hola bienvenido mi nombre es javier rodríguez soy ingeniero de soyo y en este tutorial vamos a ver cómo a partir de soyo 2021 r3 es posible añadir controles a nuestras ventanas o container control de una forma mucho más sencilla de lo que era posible hasta ahora utilizando los control set para ellos está disponible a partir de ahora el método add control que podemos aplicar sobre las ventanas o sobre los container control para añadir sobre la marcha en tiempo de ejecución nuevas instancias de cualquiera de los controles de interfaz de usuario tal y como podemos ver por ejemplo en esta pequeña aplicación de ejemplo donde añadimos una matriz de botones que se van incrementando sin que sea necesario añadir previamente cualquier push button a el diseño de nuestra interfaz de usuario y de hecho cuando apretamos o pulsamos sobre cada uno de ellos vemos cómo se ejecuta el evento y este es atrapado y gestionado correctamente por la ventana como hemos hecho esto bueno en este caso hemos creado una clase de base de container control que hemos llamado base container hemos definido un evento que se llama control preset que será el que se elevará cada vez que el usuario pulse uno de los botones y para ello también hemos añadido un método que es el control action callback que es el que vamos a utilizar y sustituir por el evento por omisión preset para los patch button que añadamos a nuestra ventana sobre este base container lo que hacemos para añadir nuevos push button es simplemente pues como puedes ver aquí crear una nueva instancia del control después de analizar o obtener las coordenadas de inicio de los ejes x y para que se vaya creando la matriz y aquí es donde puedes ver que no es necesario añadir previamente el control a el diseño de nuestros layouts sino que sobre la marcha se crea una instancia tal y como haríamos con cualquier otra clase a partir de aquí le definimos el nombre el caption que mostrará así como las coordenadas izquierda superior y también el ancho que tendrá el botón una vez que hemos hecho esto probablemente ya sepas que se puede utilizar ad handler para sustituir el evento por omisión del push button que es en este caso preset por la dirección del método que queremos que se ejecute en sustitución en este caso como hemos visto es control action callback que hemos definido para que reciba el control como un desktop uicontrol y simplemente se encarga de elevar el evento que hemos definido control preset con esto una vez que añadimos el container control al layout de nuestra ventana e implementamos el evento control preset que hemos definido y simplemente asignamos a la etiqueta con el nombre control preset name pues el nombre del control que es lo que hemos podido ver en nuestra aplicación de ejemplo cuestiones importantes a significar que aquí aunque el ejemplo nos muestra cómo crear una matriz sobre la que podemos ir borrando botones ir añadiendo nuevos botones y se recalculan las coordenadas a medida que cambia el tamaño del container control que los incorpora lo importante en todo esto es que para añadir nuevos controles de interfaz de usuario en tiempo de ejecución a partir de ahora sólo es necesario utilizar el método addcontrol pasándole la instancia del control de interfaz de usuario que deseamos añadir así evitamos realizar todo tipo de gestión de control sets tal y como bien venía siendo habitual hasta ahora espero que este tutorial te haya resultado interesante y como de costumbre te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales de twitter también en facebook por supuesto en el foro de soyo así como en el blog y que te sumes a nosotros en los eventos que solemos hacer online a través de zoom